Es el momento de recuperar lo que nos une, de consumir lo que nace de nuestros pueblos, de nuestros vecinos. Una campaña pensada y diseñada, como no podía ser de otra manera, para potenciar el consumo de los productos de nuestra tierra, y a la que hemos puesto el nombre de Siente lo que nos une. Queremos apelar al corazón y a la razón de los malagueños y las malagueñas, para que apuesten por lo que se produce y nace de nuestra tierra. De esos productos de calidad que, al alcance de la mano y con este guiño, les invito a ver el expo que con este nombre le da a la campaña del sentido. Siente lo que nos une. Es el momento de recuperar lo que nos une, de consumir lo que nace de nuestros pueblos, de nuestros vecinos. Productos de calidad que activan la economía y generan empleo, ayudando al desarrollo de todos, ayudándonos. Y es que apostando por productos de proximidad, contribuimos a la mejora de nuestra provincia, al beneficio de Málaga. Consume productos sabor a Málaga. Siente lo que nos une.